Allá en el rancho del Pozo, cerquita de Culiacán Vivía un hombre muy valiente que todos recordarán Él se llamaba Roberto Alvarado, su apellido Allá en la famosa Lima, él tenía muchos amigos Cuando vivía en el rancho, él muy duro trabajaba Cuando llegó su compadre, llamado Rubén Cavada Rubén le dice a Roberto, aquí no tiene pa' cuándo Yo le prestaré una feria, pa' que le cae el contrabando Roberto era de valor y la oferta aprovechó Logró hacer mucho dinero y mire lo que pasó Roberto no andaba solo, siempre traía a su gente Por eso es que los traidores nos mataron de repente Te adoro, le dice al güero, ahí nos vienen siguiendo No tenga miedo mi amigo, que yo hasta me vengo riendo De pronto se emparejaron y las almas dispararon Dándole muerte a Roberto y luego se retiraron Vuela y vuela palomita, no dejes nada cubierto Anda a avisarle a su rancho, que mataron a Roberto Vuela y vuela palomita,נס a andes nada cubierto Pogasto M digital